Estamos aquí en la playa de Antonín, dispuestos a empezar la ruta, que saldrán, no llegará a 100 kilómetros, y subida, no sé cuánto habrá, luego veremos lo que marca, y a disfrutar, que hace un día estupendo, con un sol maravilloso. Subiendo el Carmen, no, eso no es el Carmen, es arriba de la silla. Pero las cosas que podemos hacer, oh mi, can you tell me dónde esto va a ir? Y todos los llaves se destino en la caja, como las rolando del sol, se cae en el debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!